¡Muy pero buenas y buenas noches! Bienvenidos a Palabra del EUCO, días calientes, poses electorales, interesantes para el análisis, para los enfoques que tratan de ser lo más profundo posible y también originales, producto de que se ha escrito mucho, se ha dicho mucho todavía. Lo invito a que no se pierda, sobre todo, el valor que tienen nuestros invitados y nuestros columnistas. Está nada más y nada menos que el editor general del diario Clarín, Ricardo Roa. Muchas gracias por venir. Buenas noches, Ricardo. Por supuesto, nuestros columnistas habituales, Adriana Amado, la doctora. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Va a hablar sobre el fin de las hegemonías, el fin de las hegemonías en la política. El profesor Martín Tetas, ¿de qué otra cosa puede hablar si lo es del super cepo, del dólar? Y tratar de explicarle a la gente muchas de las cosas que preguntan, ¿no es cierto? Vamos a hacer una suerte de consultorio sobre el cepo en los primeros minutos y después vamos a explicar lo que impacta en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Bueno, y el licenciado Federico Andajasi se va a referir. Muy buenas noches, Federico. ¿Dónde vas? Básicamente, algunos responsables de la derrota, algunos mariscales de la derrota del macrismo. Eso va a ser en un ratito. Está llegando ya otro editor gráfico extraordinario del diario La Nación, Pablo Sirven. Pero déjame que le cuente dónde estoy parado yo desde el punto de vista editorial. ¿Cuál es la mirada con la que he tratado de entrarle a esta actualidad tan caliente? Mire, yo no quiero utilizar el término panquequismo en forma peyorativa como sinónimo de oportunismo político. No quiero caer en la chicana barata, pero me interesa analizar desde el punto de vista filosófico o cultural, si usted quiere, el fenómeno de aquellos que vuelven al lugar desde donde se fueron humillados o con un portazo. Pregunto, ¿será posible reflexionar sobre esto sin que sea combustible para la grieta que cada vez está más lejos de achicarse? ¿Se entiende? Creo que se trata de valores, de cierta ética de las convicciones. Es el antiguo debate de si el fin justifica los medios o el rol que jugó la intransigencia que atravesó gran parte de la historia del radicalismo. Pero comprendo perfectamente esta lucha de principios y este debate con la excusa de que lo perfecto es enemigo de lo posible. Esa es la excusa pragmática. No es un tema ideológico, pero le confieso que me cuesta entender estas idas y vueltas. Insisto, no desde el pragmatismo político, por supuesto. Está claro que el objetivo era derrotar a Mauricio Macri y por lo tanto no los unió el amor, sino el espanto. O lo que ellos consideran, el espanto a lo que ellos consideran un gobierno de derecha antipopular. Pero ahora la pregunta es ¿qué pasa desde la condición humana? Empecemos con Alberto Fernández, el presidente electo, es el líder, el líder de los que estaban con Cristina. Luego huyeron de su lado, la criticaron con una ferocidad inédita y ahora regresan para ayudarla a que vuelva al poder. Le recuerdo que ella todavía no demostró ser inocente en la causa por el colosal enriquecimiento ilícito y que además tiene 10 procesamientos y 5 pedidos de prisión preventiva y tiene embargos por 25 mil millones de pesos. Y sobre todo por casos de corrupción y por ser la jefa de una asociación ilícita para saquear al Estado, como dicen los expedientes judiciales. La verdad, varias veces en este programa hemos repasado, gracias al archivo, las críticas más duras que Alberto le hizo a Cristina, mire, hasta hace poco, relativamente poco tiempo, calificaba de deplorable gran parte de su gobierno, de encubrimiento el tema del pacto tenebroso con Irán, de desastrosa la política económica de Axel Kicillof y de haber intentado invisibilizar la pobreza. Fue mucho más allá, Alberto Fernández. Llegó a decir que el gobierno de Cristina fue patético y que ella era una psicópata. Psicópata. Creo que nadie se animó a tanto. No me voy a callar su mal manejo de la economía que ha llevado a la Argentina de vuelta a tener déficit fiscal. No me voy a callar en denunciar que no solamente no acumula un solo peso más de reserva, sino que se está gastando las reservas del central. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar. Toda su acción institucional es deplorable. Todo lo que hizo en materia judicial es deplorable. Toda su intromisión en la justicia es deplorable. Se ha convertido en un partido cerrado. Es un lugar donde no se debate, donde solo se cumplen las órdenes que imparte un general que se llama Cristina Kirchner, o una generala, le gustaría que le diga a Mayla. Bueno, no mal que aclare y dice generala porque todavía a veces se le acusa de machirulo a Alberto Fernández. Pero de esta manera, con estas críticas tan duras, fue como Alberto se ganó la venganza de los periodistas, los paraperiodistas, en realidad, de 6-7 Chorro, que lo castigaron duramente, lo acusaron de ser lobista de YPF, entre otras cosas. Confirmado. Alberto Fernández es lobista de Repsol. Ayer salió a la luz pública que Alberto Fernández es lobista de Repsol. Algo que no representa un problema necesariamente, pero lo que pasa es que Fernández, a la hora de hablar del tema Repsol, lo hace como si fuera independiente y nunca blanqueó que cobraba de la multinacional mencionada. Bueno, se acuerda de aquel programa, ¿no? ¿Vendrá? ¿Volverán? Insisto con el tema. No es mi intención apelar a la chicana de comparar lo que se dijo antes, lo que se dice ahora, con el solo interés de exhibir sus obscenas contradicciones. La verdad, estoy tratando de entender qué pasa por la cabeza de una persona que pega un giro tan importante en sus decisiones políticas, que lo mueve, además de la bronca contra Macri y su propia bulimia de poder. Quiero decir que Alberto, además, no fue el único y tampoco fue el primero. Felipe Sola hizo punta en su vuelta al kirchnerismo, pese a que Néstor se burlaba de él diciendo Felipe es Felipe. Y Horacio Barbíz, que lo llamaba Felipe Solo. Sola, que pinta para canciller, rompió tanto, se peleó tanto con los K, que incluso fue en una alianza electoral con el macrismo en la provincia de Buenos Aires. Felipe, gracias también por creer y confiar y sumarte con toda tu experiencia y trayectoria y a todo el equipo Unión Pro que demostraron que una idea tiene más fuerza que cualquier aparato político. Me decía gracias, recién lo veía en archivo, que una idea tiene, ya en ese momento Macri estaba con, no se inunda más. Bueno, también hizo lo mismo Daniel Arroyo, que en muchos ámbitos se quejaba del maltrato al que fue sometido por los K y después, sobre todo después que se fue del gobierno, trabajaba con Alicia Kirchner. Ambos, Felipe y Arroyo, abandonaron a su jefe de entonces, a Sergio Massa. Ahora, Sergio Massa, el posible presidente de la Cámara de Diputados, recorrió el mismo camino. Se hizo rogar, tardó un poco más, pero volvió e hizo un aporte clave, Massa, en los votos para la unidad y para el triunfo del kirchnerismo. Massa también les había dado como en bolsa. Dijo que iba a meter preso a todos los corruptos y que se iba a desprender de los ñoquis de la cámpora. E insisto, no lo dijo hace siglos, fue hace muy poco tiempo. Voy a ser presidente porque me da asco la corrupción. Los voy a meter preso, yo no les tengo miedo. Están tomando el control del Estado. Están poniendo a fulano, a mengano. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Están copando el Estado, los voy a meter a los ñoquis de la cámpora. Qué bueno que son los archivos cuando se trabaja periodísticamente, ¿no? Porque uno no está obligado a argumentar nada, solamente mostrando. Mire, el domingo a la noche, la noche del triunfo en el festejo, había que verlo. Había que ver la cara de Sergio Massa. Ahí lo estamos viendo. Incómodo, al lado de Máximo Kirchner y sin poder hablar en el festejo de la victoria de la zona. Mire ese primer plano. Todo sonriente menos él. Fíjese la cara de Sergio Massa mientras habla Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está. Ahí lo estamos viendo al lado de Máximo. Incluso habla cuando Cristina... Ahí está. Y recibe, bueno, un abrazo medio de compromiso de Máximo Kirchner. Ahí está. Ese abrazo efusivo. Él se cruza de manos y transpira muchísimo. Pero hay otros casos de similar envergadura, digo, además de Alberto, de Felipe, de Daniel Arroyo, del propio Sergio Massa. O sea, cuesta comprender lo que les pasó y por qué hacen lo que hacen. Mire, Pilme y Barra y Gustavo Vélez, por ejemplo, son parte del cuarteto negociador con el gobierno saliente de Macri. Le aclaro que tengo respeto por ambos. Creo que son personas honradas, que están en contra de la corrupción y que sus respectivas actividades en ellas se destacan por sus capacidades académicas e intelectuales. Pero me llama la atención porque habían roto lanzas con el cristianismo de una manera tan fuerte que parecía irreconciliable. La ex senadora kirchnerista, ex asesora de Chacho Álvarez, tomó distancias con tantas diferencias que escribió un libro que se convirtió en un verdadero diccionario de todas las agachadas, falsedades o engaños en los que incurrió la vicepresidenta electa. El libro se titula, sin eufemismos, Cristina versus Cristina, el ocaso del relato. Vilma Ibarra se fue peleada con Martín Sabatella, con quien compartió la militancia en la Federación Juvenil Comunista y más tarde Vilma Ibarra fue novia del propio Alberto Fernández. Vino invitada al programa Los Leucos que hacíamos con mi hijo Diego aquí en TN. La idea era presentar su libro. Lo primero que hizo fue marcar las diferencias políticas y éticas que tuvo con Cristina. Habló de que ella hizo en su momento un pedido de interpelación a propósito de la intervención patotera de Guillermo Moreno, el INDEC, de su negativa a votar la ley de blanqueo, de su negativa a prorrogar la ley de emergencias, el tema del fútbol para todos, entre otras disidencias. Creo que el gobierno de Cristina empezó ya con otros temas y allí sí yo empecé a sentir ya muchos ruidos. Yo en el último, el gobierno de Cristina, el primero, yo el segundo ya no fui legisladora, yo ya pedí la interpelación de Guillermo Moreno en el Congreso por el tema del INDEC, era muy fuerte ese ruido, pedí informes sobre fútbol para todos, no voté la ley de blanqueo, digo, había ya, no voté nunca las prórrogas de la ley de emergencia, había ya allí y mucha dificultad además de procesarlo colectivamente. Bueno, Vilma Ibarra enseguida confesó que se había alejado tanto del cristinismo barra kirchnerismo que había tomado la decisión de votar con alegría a Margarita Stolbizer. ¿Hoy votarías a Cristina o a Scioli o a las listas del Frente para la Victoria? Yo no, yo voy a votar a Margarita Stolbizer con mucha alegría, creo que es un momento para poder pensar en plantar una bandera y decir hay que pensar una alternativa pensando en lo que la Argentina necesita. Bueno, de Margarita Stolbizer y ahora aparece como la futura secretaria legal y técnica, es el cargo que ocupó Carlos Zanini en su momento. Y en ese programa también manifestó una postura muy valiosa, Vilma Ibarra, respecto de los funcionarios acusados de corrupción. Dijo que Cristina también tenía esa mirada cuando estaba en el Senado hasta que le tocó ser presidenta. Recuerda una anécdota, cuando le pidió la renuncia a Cristina al canciller de Carlos Menem por el caso del contrabando de armas a Perú y Ecuador. Dice Cristina en su momento, según lo cuenta Vilma Ibarra, de lo penal se ocupan los jueces, pero Cristina le dijo a Oscar Camillón, pero de lo político no se puede tolerar un ministro que no se aproba, un ministro procesado. Es increíble. Pero después Cristina protegió durante mucho tiempo a Ricardo Jaime, por ejemplo, corrupto, confeso y ahora condenado. Y hasta recuerda, Vilma Ibarra, cómo Carlos Liuzzi, el segundo de Zanini, apretó al juez Norberto Jarvide para que frenara un allanamiento en una cueva financiera. Cristina fue muy dura y yo creo que correctamente muy dura con todas las personas que eran sospechadas de corrupción durante, por ejemplo, el gobierno de Menem. Con Camillón fue uno de los ejemplos más fuertes. Ella fue muy enfática cuando le pidió la renuncia a Camillón y le dijo expresamente, era por el tema de la venta ilegal de armas a Ecuador, y le dijo expresamente, usted debería presentar la renuncia porque los argentinos no nos merecemos que esté en la gestión de gobierno un funcionario sospechado de hechos de corrupción. Dice, no nos ocupamos de las responsabilidades penales, de eso se ocupan los jueces, pero por la responsabilidad política los argentinos tenemos derecho a ser gobernados por gente de prueba. Hay que pasarle ese video a Amado Vudú, por ejemplo. Por ejemplo, de mí. Vudú y la protección a Jaime hasta cuánto tiempo, y yo diría hasta aquel que llamó por teléfono, ¿se acuerdan? A Ollarbide para que parara un allanamiento, a Liuzzi. Sí, sí, secretario de Carlos Zanini. Sí, efectivamente, a Liuzzi. Y tenemos, no sé, inclusive lo nada investigado de montones de hechos y ningún tipo de respuesta sobre una cantidad de acusaciones. Digo, nada, que el principal contratista de obra pública de Santa Cruz sea quien alquila los inmuebles, que probablemente tenga una respuesta, pero que la den. Es como que hemos pasado una Argentina donde el funcionario público no responde y no rinde cuentas, cuando había una historia política de Cristina que era precisamente la exigencia de rendición de cuentas, ¿no? Bueno, acabamos de escuchar, ¿no? También marca, en el caso de la corrupción, lo que significaron la relación con Lázaro Báez, el principal contratista de Santa Cruz. Fustiga a Cristina por haber retrocedido a no acceder a la rendición de cuentas que ella tanto reclamaba cuando era senadora. Ahora, respecto del tema de la relación con la justicia, Vilma Ibarra fue demoledora con el intento de Cristina, así lo dice, de ir por la Corte Suprema de Justicia, postura que antes Cristina combatía y también la critica por ese carácter arisco, así ella lo define, del kirrarismo, que según Vilma Ibarra se profundizó con Cristina y se hizo más autoritario todavía. Probablemente siempre hubo gestos más autoritarios o menos dialoguistas, digamos, el kirchnerismo siempre tuvo esta parte más arisca, ¿no? Pero yo creo que se profundizó mucho durante el gobierno de Cristina, a punto tal que están todos esperando. Entonces, cuando Cristina pega para allá, todos salen y pegan. Cuando Cristina... Se ve con el tema del poder judicial. Claro. Digo, no es que se ha vuelto viejito Fai. De golpe Fai. O el año pasado o el anteaños, señor de 97 años. Digo, si el problema era que era viejito, pero esta discusión la debían haber tenido hace mucho. Entonces, uno lo que siente es que el contexto es otro. Es que van sobre la Corte Suprema y esto era exactamente lo contrario a lo que Cristina reclamó años. Van contra la Corte Suprema. Mira, al final de aquella entrevista, que hoy tiene un gran valor periodístico, Vilma Ibarra cuestionó el ocaso de la ética del relato y el relato obsceno respecto de las idas y vueltas que estuvieron los Kirchner con respecto al tema privatización, estatización de YPF. Incluso Diego le hizo una observación muy atinada y me permitió una broma, ¿no? Dice, cambiaron la épica por la ética. Así lo decía Vilma. Cristina, en Santa Cruz había impulsado una declaración, un pedido de resolución que votó la legislatura de Santa Cruz, era de autoría de ella, que era diputada provincial, donde reclamaban a los diputados nacionales que apoyaran y votaran a favor de la ley de privatización de YPF, diciendo que era muy importante para Santa Cruz por las regalías, ¿no? Claro. Y después, efectivamente, la defensa de la ley en el Congreso Nacional la hizo Parrilli. Lo más obsceno sería es el relato de ese pasado, es reescribirlo y decir nosotros que defendimos la soberanía, porque allí sí hay algo que hace un ruido que le quita ética al relato. Es en realidad más que el ocaso del relato, es el ocaso de la ética del relato. Ahí hay algo que no está bien, algo que engaña. algo que nos dice que hay verdad donde no la hay, ¿no? Cambiaron la ética por la épica, dice Diego Leuco, que se la rebusca bastante bien para definir. Una pequeña broma. Mire, le pido disculpas por la insistencia, pero no quiero que nadie interprete que mi intención es bombardear la posibilidad de que Vilma Ibarra sea funcionaria. Estoy elogiando sus condiciones, pero creo que la historia sirve para predecir algunas situaciones futuras y que la crónica reciente nos ayuda a hacer un análisis más certero del comportamiento de los políticos y de la correlación de fuerzas que puede haber dentro del gobierno que viene entre el advertismo y el cristinismo. Mire, el caso de Gustavo Vélez es extraordinario, es similar. Tuvo una gran actuación como ministro, apostó a la independencia de la justicia, pero tuvo un choque brutal con uno de los funcionarios más poderosos de aquel momento, el jefe de los espías Antonio Jaimito Estiuso. Ahora, para proteger su seguridad, Gustavo Vélez era ministro, exhibió por televisión una foto de Estiuso y como eso es un delito, tuvo que bancarse un juicio terrible que dura hasta la actualidad. Es bueno que conozcamos todo su cara. Es este señor. Le dicen Jaime Estiuso. Raúl Coleman sabe de lo que hablo. Este señor es el encargado de hecho de manejar la SIDE. Yo le he dicho en reiteradas ocasiones al presidente de la República, este hombre no merece la mínima confianza en un gobierno que busca la transparencia. Impresionante el video, me ha sorprendido que testimonio periodístico hace años que no se ve a Gustavo Vélez con aquella situación que tuvo. ¿Y qué pasó? Néstor Quirón lo tuvo que elegir y se quedó con Estiuso. Mandó a Vélez al llano y luego fue perseguido hasta llegar a transformar a Vélez en un verdadero muerto civil. Miren, los K llamaban a las empresas privadas para que no le dieran trabajo. Lo obligaron al exilio en Estados Unidos y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Le arruinaron gran parte de su vida en la Argentina y con su familia. Sin embargo, Vélez está allí. Está de regreso en la escena del crimen. Volvió. Ahora, esto es lo que yo estoy tratando de indagar. Es masoquismo. Es tirar sus convicciones por la ventana o además, a lo mejor estoy equivocado y es que tienen la seguridad de que el aporte que van a hacer todos ellos le va a ayudar a Alberto a contener y a colchonar el autoritarismo y la soberbia de Cristina. ¿Vélez lo hace por la patria? ¿Lo hace por su ego? ¿O viene por la revancha? La verdad que no tengo respuestas para eso. Y tal vez varios de los futuros funcionarios nombrados acá en esta columna tampoco tengan demasiada certeza para contestar esto. Pero por ahora están de vuelta o se dieron vuelta dicen lo que no lo quieren. Los llaman peyorativamente los panqueques pero yo no pretendo ofenderlos. No pretendo ofenderlos. Como periodista trato de entender qué pasa por la cabeza y por el corazón de las personas a la hora de tomar sus decisiones. Es una manera más de hacer periodismo. Ojalá sea útil. Ojalá sirva. Les decía que Ricardo Roa es el editor general del diario Clarín. Bueno, nuevamente te saludo Ricardo. De todo esto que he conversado que hemos planteado ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Cuál es tu mirada? ¿Tenés una experiencia en el análisis político en el trabajo periodístico realmente importantísimo? ¿Cómo lo ves vos? Mira, lo que veo es que lo que explica este cambio es en realidad el cambio que ha tenido la sociedad en parte y la unificación o la coalición del peronismo con el kirchnerismo con el cristianismo. Hay una coalición nueva y esta coalición está integrada esencialmente por dos fuerzas. La fuerza de Cristina del kirchnerismo que es en principio la jefa de esta fuerza y el peronismo que se ha unificado a partir de una alianza electoral que va a tener que demostrar ahora desde el poder cuál es su verdadera fuerza interior su verdadera coincidencia interior y si las cosas que algunos de los protagonistas de estos años pensaban respecto de lo que había que hacer o las razones por las cuales se separaron y pelearon siguen vigentes han cambiado esto es una una de las incógnitas que tiene precisamente esta etapa ahora bueno has conocido también este producto de tu trabajo periodístico a muchas de estas personas algunas uno tiene mayor aprecio otra menos aprecio hay una relación de ida y vuelta ¿crees que los motiva realmente la vocación periodística perdón la vocación política de aportar a la patria de ayudar al pueblo de buscar la equidad nacional la unidad nacional de que Argentina crezca o la política siempre está atravesada también por los egos por las situaciones de crecimiento personal en sus actividades mirá creo que hay vocación política en principio vocación política de construir poder de reconquistar poder y hay también por supuesto como en todas las actividades hay cuestiones de ego de interés de las cosas que caracterizan las actividades humanas todas me parece que la la cuestión central es la la ambición de hacer política se ha abierto una posibilidad de hacer política para muchos de ellos que no estaban en estos momentos en el escenario y se han constituido en una en una fuerza que tiene que ahora sobre la marcha encontrar una manera de trabajar juntos en una situación que es muy compleja porque el 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 creo el gran punto a resolver para Alberto Fernández hoy es administrar esta coalición con el cristianismo negociar con los Estados Unidos con el fondo y con los fondos el tema de la reestructuración de la deuda y en un punto hay contradicción entre lo que va a necesitar conciliar con el cristianismo de lo que va a necesitar negociar afuera lo que tiene que conciliar adentro y negociar afuera y finalmente encontrar una política económica que no decepcione a quienes los han votado claro buscar ese equilibrio digamos de tener que la posibilidad de tomar medidas entre comillas más promercado más razonable o que no generen default o que no generen ningún tipo de castigo por parte de a los que nosotros le demos dinero pero que a su vez mantenga la militancia del kirchnerismo unida no es fácil es un equilibrio difícil de llevar adelante porque hay en principio como calentar y enfriar es una es una cuestión que tiene en muchos puntos ambiciones intereses contradictorios no se puede al mismo tiempo plantear desarrollar vaca muerte decir no voy a dolarizar las tarifas o no se puede con respecto al tema del fondo aliarse con el grupo más bolivariano o mantener una política exterior de izquierda y pretender el apoyo de Estados Unidos en la negociación con el fondo le estamos agradeciendo la presencia a Pablo Sirven editor del diario La Nación muchas gracias por estar aquí ahora han venido periodistas de verdad ahora viene un periodista de verdad bueno voy a comentar hacer un pequeño comentario editorial y ahora seguimos con los dos la verdad que hay una señal que es muy positiva siempre beneficia a los países que sus dirigentes sean racionales respetuosos y dialoguistas mire que Mauricio Macri y Alberto Fernández hayan podido intercambiar ideas durante una hora es un hecho histórico podemos ver algunas de las imágenes que todo el mundo vio por supuesto por primera vez ocurre al día siguiente de una elección entre un presidente que debe irse en 42 días y otro que debe asumir y eso le da mayor fortaleza a la transición para que sea prolija sin turbulencias ni loquitos que quieran incendiarlo todo eso fue posible creo yo por el equilibrio de poder que existe porque no hay cheque en blanco para nadie y porque el voto no autoriza a que los ganadores se lleven por delante a los perdedores es bueno que no haya hegemonías ni mayorías absolutas ese es el mejor reaseguro de la república evita todo tipo de abuso de poder o por lo menos le pone límites concretos Mauricio Macri reconoció tempranamente la derrota en primera vuelta llamó para felicitar al ganador lo invitó al encuentro que se concretó ayer recién veníamos las imágenes y ese saludo que se dieron ese apretón de manos y esto que debería ser lo más normal del mundo lo más normal del mundo en realidad es una excepción para la Argentina son dos personas que no se quieren para nada en lo personal y que confrontaron duramente en la campaña y en los debates sospecho que esto pudo realizarse insisto porque ambos se sienten fuertes después del mensaje en las urnas Alberto Fernández porque logró lo que jamás había imaginado en su vida por sus características es mucho más un armador y un operador de trastienda que un líder carismático como presidente electo cuenta con 12 millones 300 mil votos aunque gran parte de ellos son propiedad de Cristina también tiene el respaldo de la liga de los gobernadores del peronismo hoy lo veíamos en la asunción de Juan Manzur en Tucumán de la mayoría de la dirigencia sindical los tradicionales los ortodoxos los gordos estaban todos allí de un grupo importante de empresarios y de un sector de los medios de comunicación ahora no se puede ocultar en este análisis que Cristina y el kirchnerismo han regresado al poder por cuarta vez y eso marca casi 20 años de la política argentina falta responder una de las principales preguntas que muchos se hicieron antes se lo voy a preguntar obviamente a Ricardo Roa y a Pablo Sirven son muy jóvenes los dos pero al igual que yo han vivido esta época este 73 en donde se preguntaba ¿Campo era el gobierno? ¿Perón al poder? es la pregunta ¿habrá un mecanismo de decisiones donde Alberto sea una especie de administrador o de gerente de Cristina? bueno eso lo vamos a dilucidar en cada movimiento que haga a partir de ahora el kirchnerismo ganador Cristina dijo que se sentía reivindicada en lo político por haber logrado colocar a Alberto como presidente y a Axel Kicillof como gobernador de la provincia que explique el 40% del padrón de los argentinos bueno ella apoya su fortaleza en los votos del conurbano de las provincias más pobres del sur y del norte y en su condición de haber sido dos veces presidenta de la nación tiene poder de fuego con Kicillof con la cámpora con el neofrepacismo de la CTA Sabatela y los movimientos sociales además de muchos intendentes veremos si hay pelea en la cima del poder por el rumbo del gobierno veremos si hay colaboración o enfrentamiento entre Alberto y Cristina él se mostró en todo momento como un moderado capaz de contener el autoritarismo cleptocrático de ella pero en los últimos tramos de la campaña pegó un volantazo y confesó Cristina y yo somos lo mismo ahora veremos si se desata esa batalla que si ocurre ojalá sea pacífica ojalá sea una confrontación de ideas de proyectos y de nombres y no violenta y patotera como fue en los 70 el presidente Macri va a dejar el poder con mucho más poder del que imaginaba en la noche de las PASO protagonizó una verdadera epopeya que consiguió alrededor de 10 millones 400 mil votos y una novedad absolutamente inédita logró movilizar en la calle el territorio que el peronismo siempre escrituró como de su propiedad a impresionantes multitudes nunca vistas en el espacio del no peronismo desde Alfonsín para acá esos tsunamis de gente parieron lo que me gusta llamar el movimiento republicano que defiende valores trascendentes y que está llamado a ser un freno y un control a cualquier intento del chavismo K y del nacional populismo de llevarse por delante la justicia la constitución las instituciones o el periodismo independiente Macri recuperó el aguante de las clases medias urbanas que le permitieron hacer excelentes elecciones en el centro productivo de la Argentina y en grandes distritos como Capital Córdoba Santa Fe Mendoza y en grandes ciudades como La Plata Mar del Plata y Bahía Blanca quiero ser absolutamente honrado intelectualmente con los televidentes no soy de los que cambian sus convicciones por el voto de los ciudadanos soy respetuoso por supuesto de la expresión popular sigo pensando que el regreso al poder de Cristina es lo peor que le podía pasar a la Argentina sigo pensando que su nivel de autoritarismo chavista y su corrupción descomunal van a generar más dolores y padecimientos a la República sigo defendiendo esas ideas no soy de los que cree que el pueblo nunca se equivoca en el mismo rumbo María Eugenia Vidal dijo no nos rendimos las urnas no derrotan los sueños nos equivocamos y estamos dispuestos a seguir aprendiendo las urnas no matan los sueños en todo caso nos dicen que este no es nuestro momento que tenemos que mejorar pero no matan lo que creemos no matan lo que pensamos no cambian nuestros sueños las urnas no matan los sueños yo le agregaría que creo debe ser así que las urnas no borran los prontuarios las urnas no borran los prontuarios pero la verdad que las urnas y la soberanía popular dijeron otra cosa comprendo perfectamente que Macri no pudo lograr la reelección porque el peronismo se unió en todas sus vertientes y hasta con Sergio Massa y además por un cóctel explosivo desocupación pobreza desaparición del consumo y una estanflación que fue letal para muchos comercios y para la industria hubo millones de personas que en el 2015 votaron a Mauricio Macri hartos de más de 12 años del kirchnerismo autoritario pero que durante el gobierno de Cambiemos entraron en un desierto económico fue tan grande la desilusión de ese sector que no pudieron ver ni las obras públicas ni la lucha contra las mafias o los narcos ni el regreso de la Argentina al mundo democrático y republicano para muchos argentinos casi la mitad del país no fue decisivo a la hora de votar ni las relaciones carnales con Venezuela con Cuba o Irán no pesó en sus decisiones los Julio De Vido los José López presos por haber sido los gerentes de la máxima corrupción desarrollada durante un gobierno democrático en la historia argentina también es cierto vamos a decirlo el peronismo en cualquiera de sus variantes tiene un piso de voto muy alto desde la apuesta neoliberal de Carlos Menem hasta la nacional populista de Cristina queda claro que el justicialismo tiene una marca muy potente y si van todos unidos a los comicios es muy difícil que bajen del 40% ya pasaron las elecciones ya se despejaron varias incógnitas el 10 de diciembre habrá un nuevo gobierno y una nueva oposición insisto con lo que digo no creo que el pueblo no se equivoque soy respetuoso de los resultados me siento profundamente democrático de los resultados y sus consecuencias pero tampoco quiero ocultar lo que pienso creo que los males que se vienen van a ser peores que los males actuales eso creo pero no quiero ser agorero ojalá me equivoque ojalá haya progreso para todos ojalá sospecho que la bronca por los bolsillos flacos y la falta de futuro pudo mucho más que las formalidades institucionales y eso sí conceptualmente no es bueno para ninguna sociedad pero me cuesta criticar a las víctimas de esa economía sin rumbo ni planes me cuesta juzgar a los que la viene pasando mal a los que pegaron un grito de rebeldía en las urnas insisto creo que el remedio elegido va a ser peor que la enfermedad pero ojalá me equivoque ojalá los planteos de Alberto Delfín de la grieta de la venganza de un gobierno racional sean ciertas ojalá encontremos el mejor rumbo ahora no debo tener un optimismo vano y vacío la historia de Cristina de Alberto y de la cámpora me obligan a dudar ayer el presidente electo anteayer rodeado de sus amigos más cercanos en pleno jubileo cantaron un minuto de silencio para Macri que está muerto bueno simultáneamente Fernando Esteche que seguramente encarna a los grupos más violentos y antidemocráticos este fin de semana también escupió un tuit que es toda una provocación se refería el lunes mañana feriado cambiario bancario cierre total de fronteras para que no se escapen los ruines apertura de cárceles para liberar a los presos políticos y encarcelamiento masivo a los ladrones nada de venganza justicia dice menos mal que nada de venganza ahí estamos viendo ese tweet en síntesis en síntesis los tiburones más extremistas que tributan a Cristina están oliendo un poquito de sangre los del club del helicóptero se frotan las manos habrá turbulencias muy fuertes señoras habrá turbulencias muy fuertes señores por eso le digo por lo menos por ahora y hasta tener más decisiones concretas todos necesitamos ver para creer le doy mi palabra bueno Pablo Silvén muchas gracias por haber venido nuevamente la pregunta es la siguiente muchas veces ha escrito sobre esos temas y ha sido testigo de lo que fueron los 70 Cámpora Perón ¿hay alguna posibilidad de enfrentamiento entre el cristinismo y el albertismo y si existe ese enfrentamiento ¿de qué manera se va a ir dando? ¿en forma ajedrecística que cada uno va a ir moviendo sus piezas como hemos visto hasta ahora o crees que eso puede escalar en una actitud más agresiva? mira ninguna esta va a ser la quinta era peronista porque en los 40-50 el fundador Perón hegemónico implacable los 70 tan turbulentos cortos que terminaron en golpe de estado los 90 neoliberales hegemónico y los 2000 empezó inestable y terminó con una hegemonía bastante áspera del kirchnerismo uno tiende a pensar porque la experiencia es decir se repiten las cosas igual yo tengo una postura más optimista y pesimista al mismo tiempo nada será igual todo podrá ser un poco mejor o podrá ser peor sin duda está en manos de todos los argentinos y yo creo que los argentinos hicimos un esfuerzo importante el voto terminó siendo sofisticado un voto sofisticado creo que en 2015 ya se vio un poco eso cuando masa era ese tercer tercio yo creo que el electorado lo que buscó ahí es ver en masa una bisagra y de hecho el presidente Macri lo vio así lo llevó a Davos claro en el primer año 2016 trabajó muy bien el partido renovador sacaron muchas leyes y en la provincia de Buenos Aires hasta hicieron un acuerdo que permitió que alguien del frente renovador sea el presidente de la cámara exactamente el tema que después vinieron los egos la ventajita la de te voto la ley de despido y eso se desbarató un poco Macri seguía el ejemplo casi salvando las distancias de Alfonsín con Cafiero es decir hace falta en una Argentina tan frágil que haya alianzas que haya conversación yo la semana pasada había escrito una notita muy chica que imaginaba como un sueño que el presidente Macri y Alberto Fernández cerraran un aviso diciendo bueno voten el domingo vamos a votar no se dio pero se dio a hacer esa conversación se dio el encuentro el lunes y espero que se den las conversaciones porque no todo será igual la sociedad también a través de Macri encontró como un catalizador un emergente de algo que lo supera a Macri y esa parte de la sociedad que es un tercio está movilizada no me parece que se vaya a dar o que se pueda dar situaciones de atropello como se dio en el kirchnerismo y si sucede va a ser muy grave vos crees que esa gente movilizada va a ser una especie de control de dique de contención a cualquiera que quiera fomentar postura más autoritaria es la primera y la segunda pregunta que te hago muchos hoy el propio Pablo de Charri ha definido el aluvión antiperonista y hubo varios que dijeron hay un 40% de gorilas en la Argentina que no tienen sensibilidad por el sufrimiento de los pobres ¿cómo caracterizas a esa gente ese 40% y si crees que va a actuar de dique de contención? yo creo que tenemos que hacer mucho esfuerzo en no discriminar no seguir un poco el rito de las redes sociales que es de odio para un lado o para el otro o los chetos o los negros digo acá somos todos argentinos y nos vamos a salvar entre todos yo creo que el peronismo usa muchas veces personajes periféricos como puede ser en este caso Daddy Brieva y Charri con todo el respeto digo periférico en lo político pero que están marcando de que hay una bronca ahí porque dicen no tenemos esa mayoría para arrasar y ese es el dato que deben leer muy bien claro que no tiene esa mayoría Ricardo vos crees que se puede repetir de alguna manera como trágico media o como con alguna similitud la discusión la pelea por el poder de los 70 que eso no involucre a parte de la sociedad nadie lo sabe son muy distintos los contextos en principio no creo que se pueda comparar a Alberto con Cámpora no tiene nada que ver ni a Cristina con Perón tampoco Alberto representa hoy más el peronismo que Cristina más el peronismo que Cristina claro hoy Alberto representa más el peronismo el peronismo tradicional digamos el peronismo en su distinta variante que no parte del peronismo sobre todo en el sitio más importante que es la provincia de Buenos Aires han estado con Cristina más por necesidad que por convicción o por lo menos una gran cantidad de intendentes de ese sector clave que es el GBA Alberto Alberto le saca a Macri unos dos millones de votos de diferencia y hay un millón y pico que se lo saca en el GBA más del 70% de la victoria se lo deben precisamente a los votos del GAM Buenos Aires creo que la realidad es muy distinta los 70 fueron años de opciones duros violentos no lo veo eso no solamente en la Argentina y por otra parte creo que hoy la situación económica es más difícil que en los 70 hoy la situación económica en Argentina es más difícil y el gran desafío precisamente de Alberto va a ser esto la de administrar una crisis económica en la que pueden surgir diferencias en esa coalición que tiene con el cristianismo mayores de las que él pueda llegar a sintetizar esa es la duda cómo hacer para manejar una situación de diferencias dentro del grupo que de la unidad que ha armado en el frente para enfrentar una situación económica que va inevitablemente a generar conflictos y que creo que además esto puede generar conflictos con otros como por ejemplo con la prensa cuando nosotros expongamos este tipo de contradicción recién decía Pablo va a tener que buscar como un punto de equilibrio el presidente electo hacia adentro y hacia afuera hacia adentro porque tiene un frente heterodoxo muchos fueron anti-kisneristas como el mismo como Massa y como varios más recostarse en la liga de gobernadores que vuelve y paradoja recortarse incluso cambiemos porque no nos olvidamos que en diputados hay una paridad y digo esta es una muy buena noticia para Argentina que se necesiten los políticos para ir adelante es interesantísimo recién decía Pablo que frecuenta mucho más que yo por lo menos las redes sociales esta cosa del odio decía de gorilas y planeros yo quería si vos me podés caracterizar sociopolíticamente ese 40% que votó a Macri de donde viene que digamos que extracción social tiene y ese 48% y pico que votó Alberto Fernández me parece que es un reduccionismo además de una carga discriminatoria de decirle gorilas y planeros pero de que manera se los puede definir a un extranjero un periodista español bueno quienes son los que votaron a Alberto y Cristina y quienes votaron a Macri Pichetto ya a ver creo que todos partimos de la base que hay una fuerza más bien de de centro izquierda hoy que tiene el peronismo y otra de centro derecha que se recuesta en camino que es una fuerza o que son fuerzas que están vigentes de hace muchos años que tienen en algún momento una organización más de de tercios como como decía Pablo recién en el 2015 pero que básicamente en una se advierte mayor sensibilidad hacia lo popular hacia lo social y en otra mayor sensibilidad hacia lo institucional hacia el cumplimiento de la ley bueno estamos buscando alguna síntesis desde hace tiempo entre estas dos cosas que puede serlo pero lo mismo pasa en Brasil o pasa hoy con el frente amplio en Uruguay respecto al partido blanco o las otras fuerzas centro derecha claramente hay un predominio popular y de los sectores más populares en la alianza del peronismo con Cristina y otro del macrismo coincido con Pablo en que el resultado de esta elección de 8 puntos que son muchos pero son muchos menos que los 20 que se preveían esta es la paradoja que 8 dan una idea de una diferencia que es muy importante pero que es mucho menos si se la compara con la que se esperaba pensá 2 puntos y medio del balotage ahí a 2 puntos y medio del balotage con lo cual hoy hay una situación de equilibrio que es muy importante es un equilibrio que se expresa claramente en diputados y en las cámaras pero que también va a mover o va a me imagino yo permitir mover distinto ámbitos como la justicia por ejemplo había una percepción de una ilusión en el poder del peronismo distinta de que se produjo esto es muy bueno para todos especialmente porque va a obligar a pactar y a negociar y a hacer eso que define una sociedad democrática que es el acuerdo claro es que los jueces van a tener si es que están mirando el humor político de la sociedad bueno digamos contrapesos miradas de ambos lados los jueces siempre miran el humor político y hoy mismo se vio con el tema de Cristina Kirchner dos procesos no uno es un tema por ejemplo que va a pasar con los procesamientos de Cristina Kirchner como va a actuar la justicia es un gran tema claro ahora Alberto tiene la oportunidad de su vida esta cosa que dijo que él viene a terminar la grieta ojalá que lo pueda hacer si lo logra va a ser muy difícil manejar ese frente interno pero digamos hay tantos temas acuciantes económicos que también va a ser muy importante que haga Macri o como se institucionaliza juntos por el cambio o cambiemos en el llano haber estado en el llano ir al poder y volver al llano también es un ejercicio y qué pasa dentro de ese frente qué pasa con el radicalismo qué pasa con la coalición cívica que ahora queda un poco huérfana porque se va Lilita Carrió es decir se está moviendo todo y creo una cosa que hay que destacar se votó en paz se conoció los números rápidamente no hubo denuncias graves no hubo disturbios y alrededor está muy bravo todo Chile Bolivia Ecuador te cuento Venezuela Nicaragua Haití Río de la Plata ha sido un ejemplo este fin de semana porque bueno los uruguayos tuvieron más suerte en algún sentido para el balotaje es un balotaje que probablemente pueda llegar a ganar la calle igual hay una cultura política en Uruguay muy distinta a la que hay acá sin duda sin duda no hay muchos espacios ni para los maduros ni para los bolsonaros y además la campaña se hizo con un grado de tranquilidad con los distintos partidos compartiendo espacios sin agresiones hay que ver también ese tema yo veía la semana pasada que estuve por Uruguay los postes en la calle todos los partidos en el mismo nadie arrancando nada el mismo poste la publicidad la misma publicidad uno de arriba de otro bueno en eso tenemos mucho que aprender estamos hablando de me parece todos de un concepto que tiene que ver con el fin de las hegemonías en la política y es precisamente el título de la columna de la doctora Adriana Amado Adriana la escuchamos bueno el planteo que yo venía a hacer era explicar un poco esta nueva configuración de poder y proponía contar los porcentajes de los votos no en función de los votos positivos que es este 40% o 48% que todos conocemos sino en función del total del padrón electoral porque en definitiva si los votos fueran una encuesta debería incluir la proporción de personas o que votan en blanco o que directamente no van a votar no van a votar que es el gran fenómeno de la democracia del siglo XXI ¿por qué te digo esto? porque desde el 2003 el porcentaje de personas que no van a votar es la primera fuerza en la Argentina es decir en el 2003 representaban el 24% recordemos que en ese momento todas las fuerzas sacaron en votos positivos menos del 24 y del 22 pero en votos en relación al padrón es mucho menos de 20 en el 2007 y en el 2013 representaron el 30% recordemos que en ese momento en el 2007 ganó Cristina Fernández ahí estamos viendo la placa donde está explicado esto ahí ganó Cristina Fernández pero también si sacamos los votos de Cristina Fernández con relación al total de la población sacó casi tantos votos Cristina Fernández como gente que no fue a votar es impresionante el dato uno no lo tiene presente entonces cuando nos preguntamos de dónde aparecieron todos estos votos y que muchos lo ponen en un manto de sospecha también tenemos que pensar que con que se achique como pasó ahora un 5% con relación a ese 30% que se abstuvo cambia muchísimo la ecuación la ecuación cambia completamente de hecho volvió a pasar ahora en el 2019 lo mismo que había pasado en 1989 es decir tenemos que ir a 1989 para que volvamos a tener una primera fuerza y una segunda fuerza política no abstencionista claro claro no participación es decir es la primera vez que volvés a reconfigurar una primera fuerza que de nuevo proporciona los votos al padrón total sacó 37% una segunda fuerza que sacó 31% ese tercio que mencionaban los colegas y un 25% que sigue estando ausente y porque de dónde me sale el 25% es además del 20% que directamente no fue a votar el 5% que o votó en blanco o por alguna razón se le impugnaron el voto ¿qué significa esto? que cualquier crecimiento cualquier acomodación de estas fuerzas va a tener que venir de ese porcentaje que todavía no se siente convocado por la democracia sí porque yo hablaba del fin de las hegemonías porque tanto en el 2003 como en el 2011 como en el 2007 el gobierno de cualquiera de esos tres gobiernos kirchneristas gobernaron con una oposición de menos del 15% menos del 15% es decir que ahora se enfrenta a una oposición en el Congreso que es el doble de la oposición con el que estaba acostumbrado a gobernar ahora cuando hablas menos del 15% porque estás contrastándolo contra el total del padrón voten o no voten contra el total de los argentinos en condiciones de votar exactamente ¿por qué se explica eso? porque si yo tomo por ejemplo el caso que siempre se menciona el 54% famoso del 2011 si vos no pasas al total de la gente tenés un 41% de votos y te explica las marchas del 2012 que son el inicio de todas estas marchas que nosotros estamos viendo es decir es esa gente que empezó a movilizarse de otra manera y que no se moviliza tanto por un partido político sino por otros valores y que además nos desmienten dos grandes mitos que estuvieron repitiéndose en estos dos meses que las pasos eran una encuesta no lo son lo habíamos explicado en algún momento por la simple razón que hoy digamos en esta elección votaron gente que no habían votado en la anterior y a la vez mucha gente que votó dos millones de personas casi dos millones de personas pero no son las mismas o sea lo que tenemos que entender que no son las mismas personas que votaron en una elección que la otra no es que digamos la gente vota puede haber habido medio millón de personas que votaron en la PASO pero no ahora y entonces solo votaron dos millones y medio más que no votaron en la PASO exactamente de hecho toda esta movilización de gente mayor que fue algo inédito no había votado en la PASO y lo mismo pasa con los votantes en el exterior que representan un porcentaje que mueve que ingrese o no ingrese entonces creo que también la otra hegemonía que se termina es la de los consultores ninguno de los cuales la pudo ver y que hoy intentan explicar lo que no habían podido explicar antes y por qué porque los escenarios son tan volátiles que podés tener esa misma gente celebrando los valores republicanos o quemando las estaciones de bomberos como están haciendo en Chile y en eso es el compromiso que tenemos que tener todos de acá en más para ser mucho más prudentes de lo que fuimos porque estamos frente a sociedades sumamente cambiantes no sabemos nada de este 25% que desde el 2003 o incluso un poquito antes porque ya empezó en el 99 era un 21% que no emite voto no participa no emite sonido no emite voto ahí están los cambios y estos volantazos que tanto nos sorprenden interesantísimo el enfoque de Adrián Amado desde las encuestas desde la participación yo le agradezco muchísimo que hayan venido pero le hago la última pregunta la misma para los dos supongamos que tienen la posibilidad de diseñar por supuesto sin fantasear que no vamos a ser millonarios mañana pero de fantasear un país en el corto plazo en donde pondrían la energía en donde pondrían donde subrayarían lo más importante que debe hacer el gobierno de Alberto Fernández Pablo mira si no conversas no hay plan económico no hay salud no se termina la pobreza es decir parece una cosa muy básica no 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 Alfonsín decía la política es diálogo si no es violencia pero a ver nosotros en nuestra familia en el trabajo con los amigos digo ¿cómo establecemos las relaciones los humanos si no es a través de la conversación? entonces la foto de ayer que es un pequeño gesto ¿no? pero es un gran gesto porque en un país con un presidencialismo tan vertical los gestos más suaves que ceden también van a la sociedad los va a tomar van permeando si los dirigentes y nosotros los periodistas somos crispados seguramente la sociedad también va a estar más crispada ¿no? vamos a tener que hacer mucho esfuerzo porque somos todos muy crispados y la verdad estamos en una arena movediza ¿viste? que te dicen que no tenés que moverte mucho porque la arena movediza te traga te hundís más claro mejor pensar cómo salimos y nos ponemos de acuerdo con el de al lado porque no queda además no queda otra digamos las urnas hablaron y vienen cuatro años que van a ser distintos yo pensaba que Macri iba a ser digamos por donde provenía él del empresariado que iba a ser como una revolución económica no la pudo hacer ahora a ver si el peronismo puede finalmente republicanizarse en el contexto más difícil que le ha tocado claro quizás viste ojalá lo pueda hacer veremos ¿no? esto recién comienza recién empieza gracias Pablo Ricardo en la política económica y social es un tema clave porque la situación es grave y también en el respeto de las instituciones y de la ley esos son los dos conceptos buscar esta síntesis de la que hablaba hace un ratito Ricardo Roa editor de Clarín Pablo Sirven del diario de la Nación ha sido muy amable gracias por estar aquí dos hombres que son responsables de lo que se publica en los dos diarios más importantes que tiene la Argentina pero yo quiero escuchar lo que tiene Federico Andajasi para decir de quienes son los que han contribuido para la derrota del macrismo quiero escucharlo al profesor Martín Tetá respecto del cepo del dólar de lo que se viene eso en instantes después de este brevísimo corte bueno prometimos la mirada por supuesto crítica de parte del licenciado Federico Andajasi pero vamos a aliviarla un poquito primero con un champancito ahí está que se vea bien el amigo máximo bueno bueno Alfredo yo escuchaba recién a los invitados a Pablo Sirvena a Roa tu editorial y la conclusión a la que llego es siempre la misma y es que la política es la rama más apasionante de la psicología así como la economía también se puede decir que es la rama de la psicología la política no se entiende si no se entiende cómo funciona la psicología no solo de dirigentes sino de la gente que votó en estas elecciones ¿por qué digo esto? porque los procesos electorales nos dejan ver pero de manera privilegiada cómo funciona efectivamente la cabeza no solamente de la sociedad a la hora de votar sino la de los dirigentes políticos y por otro lado también te permite ver la estructura mental no solamente de los candidatos sino cómo se va construyendo todo ese proceso lo que sucedió entre las PASO y la primera y única vuelta de verdad que deja muchísima tela para cortar primero se habló acá Pablo de los sistemas de diagnóstico no funcionan los sistemas de diagnóstico los sistemas de pronóstico los análisis incluso también la información fallaron todos los relojes es notable porque los boca de urna no es que fallaron por un número fallaron por un dígito por un dígito ahora es increíble que además cobren por este entre comillas trabajo imagínate yo como psicólogo le pifio en un psicodiagnóstico o en una pericia psicológica por ahí no cobran por hacerlo cobran por decirlo claro pero imagínate que para un profesional digamos pifiar un pronóstico un diagnóstico debería ser por lo menos grave bueno pero ahí pudimos presenciar en tiempo real como fallan todos los sistemas de medición ahora también hay otra cosa interesante en los procesos electorales como esta propiocepción de los candidatos como se perciben ellos a sí mismos y como lo perciben ¿cómo es la palabra? propiocepción de qué manera uno se auto percibe propiocepción y la distancia que hay además entre la percepción de la gente y la que tienen los políticos de ellos mismos yo digo que el cuarto oscuro es un ámbito privilegiado y maravilloso porque vos fijate que son varias herencias modernizadas por una parte es el viejo confesionario pero claro vos ahí solo en el cuarto oscuro te enfrentás digamos al confesor de tu propia conciencia y por otra parte se parece mucho al oráculo de los griegos porque no solamente predice el futuro sino que el ciudadano digamos el nuevo ciudadano de Zapolis exactamente crea el futuro entonces en la medida en que lo crea lo puede digo nos ofrece esta posibilidad de armar nuestro propio futuro el mecanismo por supuesto se fue perfeccionando y finalmente lo que se juega en las elecciones es lo mismo de siempre que es conjurar el miedo poner nombre a la angustia viste que se vivió con muchísima angustia todo ese proceso yo creo que ahora digamos la angustia también mermó vamos a ver por qué es interesante ordenar el caos yo creo que estas elecciones que hubo en Argentina impidieron que suceda por ejemplo lo que podía haber sucedido lo que pasaba en Chile en Ecuador tal vez podía haber pasado en la Argentina si no hubiera habido elecciones esa es la maravilla del cuarto oscuro que permite poner en acciones y en palabras eso digamos que en Chile era pura violencia y sigue siéndolo bueno y estas elecciones yo creo que demostraron como pocas veces que la ciudadanía está mucho más cerca del equilibrio de lo que percibieron esos sistemas que fallaron absolutamente la gente supera digamos a estos mecanismos fíjate vos después de las PASO que castigaron duramente al gobierno que según el electorado no supo escuchar los padecimientos que impuso el ajuste el aumento de tarifas yo me acuerdo cuando a comienzos de año el gobierno aumentó las tarifas aumentó la nafta uno dijo bueno por acá es muy difícil que el gobierno pueda ganar y bueno esta primera y única vuelta se desplazó hacia el centro del equilibrio hacia el fiel de la balanza y vos fíjate qué pasó a ver por qué se votó de esta manera y por qué esta diferencia que vos lo habías predicho de alguna forma decía Adriana que no necesariamente las PASO eran una encuesta de generales y esto lo comprobó tenés toda la razón pero qué pasó entre las PASO y las primarias a ver Alberto Fernández y esto uno lo puede ver desde la psicología perdió las inhibiciones se mostró soberbio el famoso dedito acusador no exhibió ninguna empatía hacia cualquier otro sector que no fuera el propio y se dedicó a pesar de lo que decía a profundizar la grieta pero sobre todo expresó con todas las letras lo que muchos temían y temen que es dijo Cristina y yo somos lo mismo esas palabras fueron las que activaron el miedo el repudio y la retracción y yo creo que en esa frase está gran parte de la explicación del acortamiento de la brecha desde fíjate que desde 2016 hemos repetido una y otra vez en esta misma columna el riesgo que significaba mantener a Cristina como antagonista y acá entra la literatura como la literatura también puede anticipar y explicar algunos de estos procesos te acordás que desde la sátira varias veces escribimos que Marcos Peña Jaime Durán Barba el propio Pablo Abeluto en lugar de colaborar para intentar construir una oposición más razonable al contrario lo que hizo fue poner ahí en el frío mármol de la mesa de experimentos a Cristina que la verdad es que en ese momento no contaba con vida política el peronismo tampoco la quería la quería viva bueno y cual doctor Frankenstein le insuflaron oxígeno y la hicieron respirar bueno a ver yo les recomendaría particularmente a Durán Barba y a Marco Peña que releyeran la obra de Mary Shelley Frankenstein porque todos sabemos cómo termina el monstruo se levanta y finalmente va a ahorcar a su benefactor esto lo dijimos yo me acuerdo Alfredo desde 2016 veníamos diciendo que esto podía pasar entonces ahí también recomendamos ese libro un libro de Humberto que se llama La construcción del enemigo que Humberto Eco explica de manera magistral cómo siempre el oponente lo explica quien ejerce el poder y el gobierno de verdad que tenía la manera de en lugar de incorporar a Piquetto a último momento lo podía haber tratado o al sector de Piquetto tratar de construir una oposición diferente a esto que hoy va a ser gobierno y después yo creo que Pablo Aveluto de quien hablamos también varias veces es el padre de la derrota cultural porque acá hubo una derrota cultural es quien decidió sostener el mito de que la cultura era patrimonio kirchnerista cuando todo indicaba que enormes referentes de la cultura no eran kirchneristas y además habían apoyado a este gobierno pero necesitaban tener otra vez vivo ese monstruo desde la cultura dicho en un sentido amplio y bueno Aveluto se vio con esa rechifla que supo ganarse en la feria del libro por parte de aquellos mismos que él benefició porque esto también es muy interesante Durán Barba va a volver a Ecuador nosotros nos quedamos acá y va a terminar de coronar una serie de derrotas porque vos sabés que lo hizo perder al alcalde Paco Montalvo se llama que era Moncayo perdón que era alcalde de Quito participó de las elecciones y creo que sacó el 17% de los votos una cosa desastrosa así que bueno va a seguir haciendo esto el Durán Barba en Ecuador mientras tanto Marcos Peña debió hacer fíjate vos en 30 días y 30 ciudades lo que se negó a hacer en 4 años que es se negó a hacer política interesante nos vamos a un pequeño corte muy breve porque todos queremos escuchar también al profesor Martín Tetá y todo lo que tiene para contarnos para develar para revelar lo que hay detrás del super cepo y del dólar ya venimos por supuesto lo prometido el profesor Martín Tetá nos va a explicar todas las incógnitas todos los cuestionamientos que tenemos respecto al dólar del super cepo te escuchamos atentamente Martín mira Alfredo el cepo es una de las pésimas medidas que un gobierno puede tomar ¿por qué es una mala medida el cepo? porque centralmente es la prueba de la desconfianza en la economía en condiciones normales además es la prueba de que no tenés capacidad de crear un mecanismo para recuperar esa confianza porque justamente uno se pone a pensar que la forma central de recuperar la confianza en cualquier aspecto ponerlo en términos de una relación personal si querés que se rompe la mejor manera es reconstruir la confianza en esa relación personal no impedir que esa persona se vaya de la relación personal porque la tenés atada a la pata de la cama o porque le cerrás la puerta con una llave hay muchos matrimonios es lamentable quiero decir así como muchos nos alegramos con la ley del divorcio vincular y la posibilidad de que la gente pudiera salir libremente porque no hay manera de entrar si vos no podés salir me parece que es una pésima idea poner un cepo ¿en qué condiciones se pone el cepo? obviamente en condiciones en las cuales va a asumir vos fijate el gobierno hasta las elecciones de agosto que perdió lo que comentábamos recién el golpe duro de las elecciones de agosto de ninguna manera lo quería poner Macri estaba opuesto rotundamente a la posibilidad de poner un cepo y justamente probablemente no lo hubiera tenido que poner si hubiera ganado la elección porque la gente hubiera de alguna manera mantenido la confianza en la economía mantenido la confianza en las decisiones que Macri podía tomar en los próximos meses pero el cepo que evita la desconfianza hacia adelante la desconfianza no es un castigo por lo que pasó la desconfianza acá los capitales todos sabemos tienen poca memoria para atrás y lo único que les importa es ganar hacia adelante por lo tanto los capitales van a cualquier lado no te hagas problema van a Kuwait en el medio de una guerra no tienen ningún problema van donde tengan la chance y la expectativa de que eventualmente pueden ganar ese cepo se acaba de profundizar y siempre que se profundiza una medida restrictiva en la economía es obviamente una mala noticia es una mala noticia sobre todo en el mediano y en el largo plazo porque el cepo es un impuesto a la inversión centralmente nadie va a entrar a hacer una inversión en la Argentina para liquidar sus dólares a 60 pesos y que después cuando quiere salir con su dinero le digan que tiene que pagar 70 u 80 para poder salir entonces evidentemente es una traba muy grande hacia las inversiones pero además obviamente va a empezar a generar algún efecto en la brecha que va a ser ahora más grande en la medida que estamos empezando a ajustar ese cepo esencialmente ¿cuál es la única novedad que ocurrió esta semana? única en realidad con muchas comillas es una gran novedad que ocurrió bueno que el cepo se cerró más para los que querían las personas físicas que querían atesorar centralmente te dejan comprar y vender dólares para hacer comercio exterior todo lo que quieras para hacer turismo todo lo que quieras ningún problema hay mucha gente que nos está escuchando que ahora se va del país de vacaciones se van a Uruguay se van a Brasil se van a Chile no van a tener ningún problema en el exterior pueden pagar con la tarjeta de crédito pueden pagar con la tarjeta de débito sin ningún tipo de limitación y pueden llevarse dólares físicos que tengan guardados en su casa o en el banco lo único que no pueden hacer que si podían hasta ahora era en el exterior retirar plata con su tarjeta de débito de una cuenta en pesos retirar indistintamente dólares pesos uruguayos o la moneda que fuere eso no se va a poder hacer esa es la única traba para el turismo pero después la traba central es para el que todos los meses compraba dólares mira Alfredo el mes pasado un millón setecientas mil personas en Argentina compraron en promedio dos mil dólares por persona un millón setecientas mil personas y en los últimos años todos los meses un millón un millón doscientas cincuenta mil cuando había un poco más de confianza en la economía setecientos cincuenta mil personas cuando había más desconfianza en la economía en lo que venía siempre es la desconfianza en lo que viene hay un millón setecientas mil personas entonces persistentemente desconfianza en la moneda desconfianza en la economía y la pregunta obviamente hacia adelante es bueno por qué no se puede controlar de alguna manera un precio bueno porque vos podés controlar en general los precios pero no las cantidades al mismo tiempo si vos presionás un precio y lo generás como un precio artificialmente bajo eso empieza a ser un incentivo para los importadores que traten de conseguir ese dólar barato importando cualquier cosa incluyendo como pasó en Argentina en su momento hubo denuncias penales por esto y pasó en Venezuela de manera espectacular porque la brecha era todavía más grande importando aire importando containers de aire porque si yo traigo una importación me dan estos dólares de 60 pesos para importar entonces es una oportunidad porque después yo puedo venderlos en un mercado legal en el contado con liquidación que es un mercado legal a 80 y puedo hacerme una diferencia fenomenal esa brecha empieza a ser un daño fenomenal en la economía porque la gente en vez de concentrarse en producir se empieza a concentrar en encontrar esas ventanillas que conectan uno de los mercados con el otro y si esa brecha se agranda a lo largo del tiempo es cada vez peor y tenemos algunas sospechas de que puede agrandarse ¿por qué Alfredo? porque o se va a agrandar esa brecha o se va a agrandar la caída de popularidad del flamante presidente que va a tener su luna de miel que va a tener sus 100 días de tolerancia por parte de la gente por este sesgo de confirmación de hipótesis viste que está comprobado en psicología cognitiva que la gente tiende a mirar la información que más o menos está de acuerdo a sus creencias y entonces toda la gente que lo votó casi el 50% de la población que lo votó no va a convencerse tan rápido que estuvo equivocada entonces los primeros días va a tratar de mirar la parte de las decisiones y de las noticias que están de acuerdo con sus creencias en medio vaso lleno perfectamente entonces porque claro se plantea este dilema yo voy a aprender la economía cuando llegue dijo Alberto Fernández ahora ya aclaró una vez que ganó que no va a ser tan fácil que vienen tiempos difíciles yo voy a aumentar 20% de las jubilaciones en diciembre en diciembre toca por ley vos sabés aumentar va a tocar cerca de 15% de aumento de jubilaciones va a aumentar 20% dijo él arriba de eso va a ponerle 20% va a ponerle plata en el bolsillo la gente se está empezando a revisar los bolsillos a ver si encontró algo de plata vos tenés algo de plata en el bolsillo bueno entonces si efectivamente pone esa plata en el bolsillo si efectivamente aumenta el 20% como no tiene recursos se plantea esa restricción lo va a tener que hacer emitiendo y si lo hace emitiendo entonces claro el cepo viene bárbaro para eso porque no me puedo ir al dólar esos pesos de más que sobran en la economía no se van a poder ir al dólar fácilmente pero van a procurar irse al dólar de maneras indirectas como comprando cosas que están en dólares y entonces van a empezar las restricciones al comercio exterior restricciones que tienen que ver con limitar las importaciones no, ¿para qué querías dólares vos? espera, sí para un torno para producir en una industria está bien pero vos ¿para qué querías? para comprar autos? no para comprar estas copas no para comprar celulares no en cada lugar en donde empiecen a aparecer restricciones esa brecha va a hacer que el precio del dólar blue o del dólar paralelo o del dólar contado con liqui se empiece a filtrar en los precios de la economía gradualmente va a empezar a pasar y pasó 100 veces va a tener por supuesto a mí lo que me preocupe con esto te cierro Alfredo va a tener unos meses en los cuales inexorablemente va a tener que mantener ese cepo porque hasta que no resuelva la cuestión de la deuda no reestructure la deuda y no tenga un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario Internacional por más que quiera Alberto Fernández no va a poder salir de ese cepo yo no sé si te acuerdas conmigo pero me parece que los tiempos de la política son muy distintos a los de la economía ¿no? todo este intersticio de acá a la sucesión de poder de las pasos a la entrega del poder es infinito bueno pero además ningún gobierno anunció nunca al día uno su plan económico los grandes planes económicos de estabilización de la Argentina el plan Austral el plan de convertibilidad el plan Lavagna ninguno de los planes asumió la persona y los anunció automáticamente sino que tomó un tiempo su elaboración tres, cuatro, cinco, seis meses no es que el primero el 10 de diciembre va a haber un plan económico en marcha la apretas un botón esta palanquita que prendía la luz no existe entonces el tema central es que bueno va a asumir en un contexto en el cual va a tener que tomar decisiones difíciles para tratar de ver si puede de alguna manera controlar esto te cierro con esto que te decía tiene por lo menos hasta que reestructure la deuda y por lo menos hasta que arregle con el Fondo Monetario Internacional CEPO y luego muchos de los economistas que ya empezamos a escuchar que trabajan con él o que son simpatizantes o que son del espacio ese lo ven con buenos ojos entonces en una de esas hay CEPO por mucho más tiempo del que pensamos extraordinario una gran explicación información aunque no nos guste pero es la información que todos necesitamos disponer un insumo básico para tomar nuestras decisiones empresariales personales familiares enseguidita volvemos palabra de Leuco y 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